Queridos seguidores de este canal, primero les ofrezco una disculpa por utilizar un editor de voz, en vez de utilizar mi propia voz. Sin embargo me veo obligada a hacerlo, ya que sobrevivo en el mismísimo infierno. En mi bello estado no puedo decir que vivo, he sobrevivido a este infierno, mas no he salido ilesa. He perdido familiares muy cercanos que fueron levantados por los criminales, por negarse a pagar sus cuotas asesinas, a pesar de que ni siquiera tenían los recursos para hacerlo. No sabemos nada de mis tíos desde hace un año, y a pesar de que acudimos con las autoridades a reportar los hechos, poco les importó, pues para ellos, son un número más. Perdí dos primos durante una balacera, fueron víctimas de balas pérdidas, así lo determinaron las autoridades inútiles. En mi estado todos los días aparecen cadáveres regados en las calles, no hay un solo día que no se registre un hecho violento, una balacera, un levantón, un ajuste de cuentas. Las extorsiones y cuotas impuestas por los criminales no han desaparecido. Nosotros teníamos una tienda de abarrotes que tuvimos que cerrar, porque no alcanzaba para pagarle a los delincuentes. Ya nos habían advertido que de no hacerlo, nos iban a levantar y a desaparecer. Nos cambiamos a otro municipio, pero aquí también sucede lo mismo. Quisiera salir huyendo, pero no puedo, mi familia me necesita y no los puedo abandonar. Tampoco podría llevármelos pues uno se encuentra enfermo. Estoy segura que mi realidad es la misma que viven miles de mexicanos, no vivimos, sobrevivimos. Le agradezco a mis compañeros de Grillonautas por permitirme realizar este video y compartir con todos ustedes mi sentir, creo que después de esto, ustedes podrán comprender mejor por qué nos vemos obligados a utilizar editores de voz. Guanajuato es un verdadero infierno, pero no está mejor Michoacán, Guerrero, Tijuana o Tamaulipas. Cada vez que reflexiono sobre cuántas personas estarán atravesando la misma situación que yo, siento mucha tristeza y mucha impotencia. Cuando me siento en esta grande desesperanza, recuerdo lo que decía el gran Facundo Cabral. Los buenos somos mayoría, pero no se nota, porque no hacemos ruido. Los malos hacen mucho ruido sembrando el terror, pero aún así, los buenos se siguen levantando para trabajar, las parejas enamoradas ponen fecha para su boda, las mamás cariñosas abrazan a sus hijos, la gente sonríe a pesar de los pesares, no hemos perdido las esperanzas, y aunque no hacemos tanto ruido, los buenos somos más, muchos más. Gracias por su atención, y que Dios los bendiga.